Todo lo que necesitas es amor. Decían los Beatles en su famosa canción, aquello de All You Need Is Love. Todo lo que necesitas es amor. Ahora bien, ¿qué tipo de amor es el que debemos buscar? Sabemos que no nos vale cualquiera y que en este arte del querer hay que tener cabeza para no nutrirnos solo de decepciones. El amor siempre ha sido un tema misterioso, una de las experiencias más poderosas que experimentamos, buscando muchas veces las respuestas a nuestras interrogantes en la literatura clásica como la poesía o la filosofía. Pero desde hace tiempo, los científicos se han preocupado por investigar qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Hoy veremos un estudio del amor muy interesante. Ellen Fisher, una de las antropólogas más prestigiosas de los Estados Unidos, es una de las científicas que más ha investigado sobre este tema, destacando en la biología del amor y la atracción. A continuación, exponemos algunos de los resultados de sus numerosos estudios e investigaciones. El amor, impulso o emoción. A partir de sus investigaciones sobre el estudio del amor, Fisher ofrece una visión triple del amor, que se origina en tres sistemas cerebrales básicos interconectados. Estos sistemas son los siguientes. Impulso sexual. Se origina en el hipotálamo, zona relacionada con el hambre y la sed, despertando el deseo de experimentar con diferentes personas, de buscar a nuestras parejas. Amor romántico. Se origina en el cerebro reptiliano, zona responsable de los instintos básicos de supervivencia, y se produce cuando se libera dopamina. Se encuentra relacionado con la atracción sexual selectiva, el contacto y la exclusividad sexual. Puede resultar muy peligroso, ya que conlleva la experimentación de muchas alegrías, si somos correspondidos, o muchas tristezas si somos rechazados, además del carácter de posesión. Apego. Produce la activación del pálido ventral, relacionado con los sentidos del gusto y el placer, constituyendo el cariño, ese lazo afectivo que sostiene a las parejas y va más allá de la pasión. Fischer asegura lo siguiente. Algunas personas tienen sexo y luego se enamoran. Otras pueden enamorarse de alguien con quien nunca han tenido relaciones sexuales y con el que jamás tendrán sexo. Algunas pueden sentir un sentimiento de apego hacia un amigo y años después mirarlo con otros ojos. Todo depende de la persona, pero según el estudio del amor de Fischer, los tres sistemas cerebrales son importantes, ya que toda pareja debe intentar hacer cosas románticas, realizar actividades que incrementen el sentimiento de apego e intentar tener una buena vida sexual. Además, a partir de escáneres realizados a una muestra de voluntarios, notó que la zona activada por el amor romántico se encontraba lejos de la parte emotiva cerebral, que conduciría posteriormente a afirmar que el amor no era una emoción. En contradicción a las creencias populares se considera como un impulso fisiológico natural, similar al de comer o beber, existente por la necesidad de procrear, ya que las zonas activadas eran aquellas relacionadas con las motivaciones, la energía y la atención focalizada. Sería por lo tanto una motivación para transmitir nuestro material genético a la siguiente generación, destacando así su perspectiva evolucionista. El amor es, por lo tanto, según el estudio del amor llevado a cabo por Ellen Fischer, un impulso que se ha desarrollado para favorecer el emparejamiento. ¿Y en la atracción? ¿Por qué nos gusta una persona en concreto y no nos sentimos atraídos por el resto? En realidad, la respuesta a esta pregunta aún está por descubrir. Si es que llegamos a hacerlo, lo único que se sabe es que en la atracción intervienen componentes culturales, así como químicos y genéticos. Incluso, Fischer menciona que nos enamoramos de personas que nos resultan misteriosas, que no conocemos bien. Ese toque de misterio muchas veces nos mantiene vivos para seguir descubriendo al otro y sorprendernos. ¿Es cuestión de química? En sus investigaciones, Fischer observó en las imágenes del cerebro enamorado dos regiones muy activas. A continuación, vamos a exponer esas dos regiones que Fischer encontró en su estudio del amor. El núcleo caudado, región primitiva seleccionada con el sistema de recompensa cerebral, la excitación sexual, las sensaciones de placer y la motivación para obtener recompensas. A partir de ella, discernimos qué actividad será más placentera o anticiparemos cómo nos sentiremos en determinadas circunstancias. El área tegmental ventral, zona situada en el tronco cerebral, que consiste en vías de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que controla los procesos de atención, la motivación y el cumplimiento de objetivos. Así, cuando nos enamoramos, parece que elevamos nuestros niveles de dopamina y norepinefrina, que controla los estados de euforia y la pérdida de apetito y sueño. Y disminuimos la cantidad de serotonina en nuestro organismo, comportándose de manera similar a los procesos de adicción, ya que estas sustancias químicas son derivados naturales del opio. Por eso, conforme avanza el enamoramiento, se empieza a desarrollar cierta dependencia. Aunque más adelante, las relaciones entre estos cambian y fluctúan, ya que ese estado de drogadicción no dura toda la vida. Por lo tanto, según el estudio del amor de Fisher, el amor sería como un cóctel de sustancias químicas. Y aunque nada de esto cambie cómo nos enamoramos o el sufrimiento que sentimos cuando se acaba una relación, nos ayuda a conocer un poco más algunas de las supuestas reglas que se esconden tras ese gran desconocido llamado amor. Siete grandes verdades sobre el amor. Amar es querer sin condición y entregarte a otra persona. Es respetar, comprender, aceptar y dejarte querer. Pero detrás de toda esta teoría, existen siete grandes verdades sobre el amor que o nos pasan por desapercibidas o las damos por hecho. ¿El amor es ilimitado? ¿Tengo que exigir lo mismo que doy? ¿Existe mi media naranja? Estas son preguntas que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. Pero aún así, podemos seguir sin tenerlas claras. Te damos ciertas claves para que deduzcas tú mismo cuánta verdad se esconde en el amor. Cuidado con caer en la idealización. Creer en un príncipe azul o en una princesa rosa es una visión idílica que deberíamos olvidar tras la adolescencia. Nadie está hecho a la medida de nadie, ni está predeterminado a otro. El amor a primera vista sí existe, pero este sobreestimado flechazo depende de las circunstancias. Según nuestra experiencia, el contexto en el que nos encontremos y la cultura a la que pertenezcamos así se producirá o no. Todos tenemos cualidades positivas y negativas. Por tanto, una relación amorosa también las tendrá. Habrá puntos fuertes en los que nos mantendremos más seguros y otros más débiles que tengamos que fortalecer. Tener esto presente nos ayuda a ser conscientes del tipo de relación que tenemos y de qué aspectos podemos trabajar y cuáles avanzan de por sí positivamente. La riqueza del amor se obtiene al dar. Lo rico de amar al prójimo es que te estás amando a ti al mismo tiempo. Una de las grandes verdades sobre el amor es que solo se puede querer a otra persona cuando tu autoestima te permite quererte a ti. El amor es un delicado regalo que se encuentra en lo más profundo de tu ser. Por eso, solo mediante una previa aceptación de ti mismo puedes admirar al otro. Amar es sentir el bienestar, el dolor o la alegría ajena como propios. Si compartes tu felicidad y entrega con los demás, estas se multiplican. Sentirás que creces, te encontrarás en plenitud rebosante de amor y alegría. ¿Por qué negar ese sentimiento e impulso que todos llevamos dentro y necesitamos demostrar? Con el tiempo se fortalece, no desaparece. Pensemos en el amor como en un árbol. Al principio se planta una semilla que está llena de fuerza y de ganas de brotar. Poco a poco, regándola con constancia, va creciendo un pequeño árbol. El primer año aún puede estar algo endeble, pero a medida que le vamos echando más agua, su tronco se vuelve más robusto. Si lo cuidamos, con el paso de los años se fortalece aún más. Al principio, la ilusión por un nuevo amor es tal que todo parece ir sobre ruedas. Pero cuando llega una tormenta, si las raíces no se han enterrado bien, es posible que el arbolito se deteriore y la relación se rompa sin más. Es duradero, no momentáneo. Sigmund Bowman acuñó el término amor líquido para referirse a aquellas relaciones frágiles establecidas en la sociedad. Relaciones en las que cada miembro pide sin dar prácticamente nada a cambio. Una forma de amar egoísta, banal, superficial y fruto de un consumismo imperante. Esto provoca que cuando el otro ya no resulte útil, se le deseche y se busque a otro nuevo, el reino de la sustitución. Una de las grandes verdades sobre el amor es que no es fugaz, ni momentáneo, ni frívolo. Es normal que existan pequeñas crisis o momentos de inflexión, pero es un estado duradero que requiere compromiso y voluntad. Duradero, pero no infinito. Existe una creencia muy extendida de que por el hecho de estar enamorado de otra persona, ya es suficiente para mantenernos unidos para siempre. Esta es una de las verdades sobre el amor a medias. Es condición indispensable tener sentimientos profundos hacia el otro, pero también lo es alimentarlo a diario. Los pequeños detalles que tiene tu pareja hacen mantener viva la llama del amor y te recuerdan por qué te enamoraste de él y cuánto te merece la pena estar a su lado. Por ello, es fundamental que cada año que pasen juntos se conozcan más. Así, pequeños gestos, que para uno no suponen demasiado, pueden hacer muy feliz al otro. Quien bien te quiere, no te hará llorar. Muchas personas piensan que es mejor que la otra persona te diga las grandes verdades, aunque duelan y te hagan llorar. Hasta cierto punto, puede ser algo de agradecer que te abran los ojos ante la realidad. Pero realmente, no hay mayor engaño que creer que tu pareja te hace llorar como parte de su demostración de amor. Una persona que te ama, no te hiere, te dice las cosas de una forma que sabe que no te harán daño e intenta comprenderte. Su intención no es hacerte llorar ni ignorar tu sufrimiento, sino estar contigo, ser tu apoyo y tu hombro. Melanie Greenberg, coach y versada en mindfulness, asegura que el amor es una de las emociones más importantes, pero también la más incomprendida. Es algo irracional, una capacidad que se ejercita y requiere de esfuerzo. No es automática y está sometida a la voluntad de uno mismo. Del amor al odio, hay solo un paso. Se ha demostrado que el odio y el amor romántico mantienen una íntima relación. Ambos generan actividad en las mismas áreas subcorticales del cerebro, el putamen y la ínsula. Aunque normalmente se considera el odio como algo tremendamente negativo, debemos reconocer que es una pasión tan interesante como el amor. No por ello debemos dejar de tener cuidado. El odio en las relaciones de pareja suele estar relacionado con una acumulación de pequeños episodios de desencuentro. Algo así como la gota que hace rebosar el vaso de veneno acumulado. Aunque también es cierto, que puede darse de manera abrupta tras una grave ofensa. Como vemos, las verdades sobre el amor están muy alejadas de las relaciones románticas que nos ofrecen las películas y los libros. Es un sentimiento que requiere esfuerzo, cuidado, intención y voluntad. Lo más bonito que el ser humano puede experimentar, pero también lo más efímero si no se cuida o lo más peligroso si se cruzan sus límites. Por último, compartimos contigo 8 cosas que debes saber del amor verdadero. Todos ansiamos de algún modo un amor verdadero. Saber qué lo define es sin duda un primer paso. Por curioso que resulte, los terapeutas de pareja se encuentran muy a menudo con este mismo dilema, el tener que explicar a sus pacientes qué es eso a lo que llamamos amor verdadero. Cabe decir también que cada vez que iniciamos una relación, nos decimos a nosotros mismos que lo hemos encontrado. Nos embarga la ilusión, la pasión y todo ese torrente de neurotransmisores dotándonos de un sinfín de intensas emociones. Sin embargo, al cabo del tiempo, acontece algo que pone en duda esa primera afirmación. No, no era nuestro amor verdadero. Uno no puede decir que ama al otro hasta que no se conocen sus demonios, su ira, su enfado y sus contradicciones. Hace falta amar de verdad para comprender que en una relación no todo es belleza, sino que también hay caos y junto a él dinamita. La investigación científica nos dicen que hay muchos tipos de amor. Tenemos el amor romántico, el posesivo, el amor ágape, el que se basa solo en la atracción, el que se basa en la amistad, el que cultiva la intimidad. Sin embargo, definir con exactitud cómo es el amor verdadero no siempre es fácil. En cierto modo, sería un amor ágape, ese que se basa en la madurez y la comprensión, ese donde además existe una trascendencia, un compromiso auténtico y firme. Veamos todas sus características. Número 1. El amor verdadero, parte primero del amor propio. A menudo lo hacemos, nos enamoramos del amor, tendemos a alimentar un ideal, ese que durante generaciones nos ha transmitido la imagen del amor romántico. Sin embargo, no debemos equivocarnos. Este concepto, este esquema relacional, deriva en auténticos suicidios emocionales, pérdidas de autoestima y relaciones dependientes. Para amar sin dependencia ni necesidad, hace falta valorarnos a nosotros mismos primero. Por tanto, no olvidemos lo siguiente. Para decir te quiero, primero debes saber decir me quiero. El amor propio y el conocimiento de uno mismo son las claves para generar relaciones saludables. En resumen, para encontrar a la persona adecuada, para dar con ese amor verdadero, también debemos prepararnos nosotros para una relación. Esto exige un trabajo interior que puede resultar costoso, pero que sin embargo, tendrá grandes beneficios. Si el amor fuera un árbol, las raíces serían tu amor propio. Cuanto más te quieras, más frutos dará tu amor a los demás y más sostenible será en el tiempo. Walter Rizzo 2. Amar es querer sin condiciones. Es normal que no nos guste todo de nuestra pareja. Sin embargo, las diferencias hacen más hermoso el amor y a su vez lo complementan. Si nos limitamos a amar solo aquello que nos gusta de la otra persona, tendremos una relación incompleta. Si nos focalizamos en idear al otro, viviremos en una mentira. Todo ese cariño no se podrá sostener por mucho tiempo. Por tanto, abramos los ojos y aceptemos a la otra persona con todos sus matices, sus defectos, virtudes, errores, grandezas, luces y sombras. 3. Amar no es necesitar, es preferir. La dependencia y el amor están tan reñidos que si les obligamos a coexistir, se destruyan. Nadie en la vida tiene la responsabilidad de completar lo que nos falta. Por eso, preferir en vez de necesitar, tiene como consecuencia directa otorgarle más valor a la persona que queremos, pues la valoraremos por quien es y no por lo que nos aporta. La resolución de este punto está muy ligada al primero, es decir, necesitamos trabajarnos y cuidarnos a nosotros mismos para no caer en la necesidad de que alguien tape nuestras heridas y elimine nuestras carencias. Por eso, la clave del amor verdadero está en nosotros mismos. 4. Ser la pareja perfecta no significa no tener problemas, sino saber solucionarlos. El amor verdadero no está exento de problemas. La armonía no siempre es perfecta ni se es inmune a las dificultades. A veces caemos en ese mismo error, creer que para que el amor funcione no deben existir las discusiones, las diferencias, los retos. Sin embargo, debemos tenerlo claro, la pareja perfecta en realidad es aquella capaz de resolver los problemas a través del respeto, del compromiso y de la estabilidad. Es no coincidir en todo, pero disponer de unos mismos valores donde trabajar en conjunto por un mismo proyecto, aceptando las diferencias. 5. El amor verdadero no crece de la nada, se construye. Para construir el amor, es necesario formar un equipo y establecer las normas del juego. Para poder saltar a esa cancha relacional y afectiva, deberíamos saber que son necesarias la comunicación, la escucha sincera y empática, los diálogos abiertos y la eliminación de pretensiones. El amor se construirá con los cimientos del apoyo, del reconocimiento y del cariño verdadero. A través de estas premisas, construiremos algo mejor que un amor, una complicidad. 6. Para amar de manera plena, debes establecer tus límites emocionales. Una relación sana no está fundamentada en juegos de poder ni en condiciones, sino que se basa en propósitos conjuntos, equilibrados y saludables. Así, deberíamos deshacernos de la idea del sacrificio ligado al amor. Hay ciertas cosas que no debemos tolerar, como son el abuso, el engaño, la manipulación emocional, el maltrato o la violación de nuestros valores. Todos ellos se fundamentan en la falta de respeto y la falta de amor, por lo que rechazarlo significa no sobrepasar nuestros límites emocionales. 7. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. El amor no es control ni exigencia, es libertad y confianza. A pesar de esto, la esclavitud emocional es mucho más común de lo que nos gustaría reconocer. De hecho, es más que habitual encontrarnos con ideas erróneas en cuanto al compromiso y la pareja. Por eso, es necesario eliminar victimismos y reproches que pretenden justificar malas acciones o malas palabras. Este tipo de comportamientos nos mantienen atrapados en una espiral negativa que nutre nuestra relación de oscuridad, desconfianza y falsas expectativas. Del mismo modo, si por estar al lado de alguien tienes que sacrificar parte de ti y de tu vida, entonces ese amor te está mermando. El amor se basa en el respeto y en el crecimiento individual de cada uno de los miembros de la pareja. 8. Si el amor te aprieta, no es tu talla. Ya te lo dijimos en videos anteriores, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Si el amor duele, significa que no es amor, que estamos confundiendo sentimientos y que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Es decir, si percibimos que nos estamos ahogando, no es ya el momento de salir del agua. No somos nosotros los que debemos cambiar para encajar con nuestra pareja. No es uno mismo quien está obligado a caber en cada expectativa, a callar cada ofensa, a cerrar los ojos, a cada desilusión. En el caso de que la relación suponga angustia, lo mejor es dejarla ir. Si un miembro de la pareja veta una parte del otro, es hora de decir adiós y dejar marchar. Debemos ser capaces de restablecer prioridades, de salvaguardar nuestra dignidad. Recuerda que es fácil enamorarse, lo difícil es permanecer enamorados. Para concluir, buscar y encontrar una pareja puede ser más fácil de lo que pensamos. Sin embargo, el amor verdadero no solo se encuentra, sino que se trabaja cada día para hacer de ese hallazgo un proyecto, de ese amor una seguridad y una ilusión con la que crecer como personas haciendo equipo, dando forma a la felicidad. Que así sea. Editado por Albert Lennon. Compártelo si te gustó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!